Música Eres bailando como la oligonera Que bien te mueves como la oligonera Moviendo tu cintura, moviendo tus caderas Moviendo todo el cuerpo, con quitas a quien quieras Moviendo tu cintura, moviendo tus caderas Moviendo todo el cuerpo, con quitas a quien quieras La oligonera, la oligonera La oligonera, voltea, voltea, voltea La oligonera, la oligonera La oligonera, voltea, voltea, voltea Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Te mueves para arriba Te mueves para abajo Te mueves para arriba Te mueves para abajo Tu pompis a este lado Tu pompis al otro lado Tu pompis para un lado Tu pompis al otro lado Moviendo tu cintura Moviendo tus caderas Moviendo todo el cuerpo Poquitas a quien quieras Moviendo tu cintura Moviendo tus caderas Moviendo todo el cuerpo Poquitas a quien quieras La oligonera La oligonera La oligonera Voltea, voltea, voltea La oligonera La oligonera La oligonera Voltea, voltea, voltea Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh